Comerciantes del centro de Silao reportan bajas de entre 50 y 70% en las ventas, pues algunos comentan que esto lleva ya entre 4 y 5 meses desde el cambio de gobierno. Otras de las causas probables que comentaron los vendedores fue la inseguridad, pues ya nadie está exento de un robo y evitan salir lo menos posible. Están las ventas muy flojas, el mal gobierno, pues ya ni para qué más. Están muy bajas las ventas y la situación desde que empezó el año empezó mal. No, pues he estado solo, sí he estado muy calmado. Las ventas han estado caídas demasiado. No, las ventas bajan mucho, señorita. Mientras que otros comercios comentan que las ventas bajas descendieron aún más debido a las vacaciones de Semana Santa, pues la prioridad de las familias en estos días es salir a pasear y convivir. ¿Qué crees que han bajado mucho? Yo creo que ahorita por la temporada de vacaciones, pues que muchos se van a balnear y eso así. Pues a que la gente mejor prefiere irse a los balnearios, a divertirse, a pasar un rato a gusto, me imagino que es por eso. Vacaciones, ¿no? Yo creo que es por eso de que la gente planea salir fuera y descubrir un poquito más lo que es el negocio. Crisis, ¿qué estamos pasando? No sé, o no hay chamba, no hay, no sé. Pues a tanto comercio informal que hay en la calle. Como están las inversiones y la inseguridad, todo eso. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.